Gracias, presidenta Consubenia. Adelante, diputada Suelen. Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de salud mexicano enfrenta enormes retos, la falta de acceso a servicios de salud, el incremento de población que padece enfermedades crónicas y, por supuesto, la falta de presupuesto asignado a este importante rubro. Y esta falta de presupuesto la vemos reflejada, por ejemplo, en la falta de medicamentos o de insumos o en el retroceso en la aplicación del esquema básico de vacunación. Es fundamental reconocer que México invierte menos de la mitad del presupuesto recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para atender la salud de las y los mexicanos se destina menos de la mitad del 6 por ciento del PIB, muy por debajo de la inversión que hacen nuestros vecinos y países referentes en este ámbito. México se ubica en los países que invierten menos en salud por debajo de Brasil, de Perú, de Honduras, que destinen entre 3 y 4 por ciento del PIB y muy lejano de la inversión que realizan países como Cuba o Estados Unidos, que es superior al 9 por ciento. El gasto público en salud representa una mínima parte del presupuesto que se ejerce y esto se traduce en un sistema de salud insuficiente para atender las necesidades de la población. Hoy, más allá de discursos, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para mejorar y fortalecer nuestro sistema de salud. En muchos países se han adoptado estrategias innovadoras. En más de 20 países alrededor del mundo han optado por canalizar los recursos provenientes de determinados impuestos especiales o específicos al gasto a la salud. En México, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ha aplicado a productos que se consideran perjudiciales para la salud con el objetivo de desincentivar su consumo. Sin embargo, el destino específico de los recursos obtenidos por este impuesto no se encuentra determinado en la ley y por ello no se puede garantizar una aplicación efectiva y transparente de estos recursos. Esos son los fines para los que fueron creados estos impuestos y hoy no podemos garantizar que vayan a atender esta problemática. La iniciativa que presento tiene como objeto establecer en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que los impuestos recaudados por concepto de bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas energizantes y saborizadas, así como alimentos con alta densidad calórica, sean destinados específicamente al gasto de salud pública. Así podemos garantizar que se destinen a la prevención y atención de enfermedades crónicas como obesidad, tabaquismo y alcoholismo. Compañeras y compañeros, los invito a sumarse a esta iniciativa, que es un esfuerzo por contribuir a los grandes pendientes que tenemos en materia de salud. Es una oportunidad de contribuir como Poder Legislativo al cómo sí se puede tener un mejor sistema de salud, en lugar de conformarse con el cómo no que acostumbra el gobierno federal. La inversión en salud no es un gasto, es una inversión estratégica que contribuye al desarrollo social y económico, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo las brechas de desigualdad que existen en nuestro país. Los invito a que lo hagamos juntos, ayudemos a construir un sistema de salud más fuerte y justo para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.